de esa medalla también de bronce a Carlos Barbero ahí tenemos a un Castellano Leones en el podio Castellano Leones en este podio del día de hoy la medalla de plata también de manos de señor Fusso la vuelta en esta línea meta el otro día fue campeón también de España de contraloj individual lo tenemos aquí también preparado para el turno de Francia como no después también de haber sido ganador de este palmarés impresionante y nueve victorias de la temporada la plata Alejandro Barberda del equipo Movistar la señora Fusso la vuelta director de deportes de la funda de Castellano también de Alejandro Barberda la medalla de plata enhorabuena felicidades también para Alejandro Barberda excepcional ante esta campaña del 2014 y como no también aquí nuestro campeón esa primera victoria de la temporada bien trabajada el otro día la medalla de plata Johnny Salguirre campeón de España 2014 el mismo fútbol del equipo Movistar medalla de plata el otro día la contraloj individual medalla de plata también el año pasado en la prueba en ruta por detrás de Jesús Herrera recibe de manos también de señor José Luis López Cerrón ese mayor que la querida como campeón los hombres también del Tour de Francia del equipo Movistar que decimos llevan en condiciones también a ese inicio del Tour de Francia en el condado de Yorkshire a continuación la medalla de oro el señor José Luis López Cerrón que también da buenas gracias por ese apoyo seguimos de verdad aquí tenemos también esa entrega de premios y el saludo para Johnny Salguerre nuestro campeón de España y el señor José Antonio Velasco vicepresidente de la Diputación de León hace la entrega también del trofeo al corredor que tenemos ahí en el podio el campeón nuestro templario que entrega a Johnny Salguerre también en esta línea meta al ramo de flores también para nuestro recuerdo y la felicitación también para nuestros grandes campeones que tenemos en este podio Johnny Salguerre Alejandro Valverde Carlos Valverde ¡Gracias!